Sí, así es. Bueno, lo bueno de la reunión es que ha dejado una vez más demostrado la unión que hay en la provincia de Misiones con 76 intendentes firmando un documento que creemos que es un gesto histórico, ¿no? Y por supuesto respaldado por el gobierno de la provincia, el ejecutivo provincial, el legislativo, porque creemos que es el único camino, ¿no? Y bueno, a partir de ahora creo que hay que ponerse un poco más duro también con el gobierno nacional, marcar posturas, pero también ser respetuosos de lo que nosotros hemos demostrado en este tiempo, ¿no? Con gestos, manteniendo la gobernabilidad, como se dijo en su momento, creo que ahora es momento de replantear y, bueno, ponerse firme en la decisión de volver atrás del decreto este, ¿no? ¿A ustedes en cuánto lo afecta, digo, en cuánto recibían por año del Fondo de la Sede? Y Montecarlo recibe cerca de 6 millones de pesos, que por supuesto no es tanto el valor monetario, sino la importancia de cada una de las obras, ¿no? Hoy por hoy tenemos en ejecución muchos en Pedrago y Coroncuneta, barrio Sarmiento, en Pedrago y Coroncuneta, y Badenes en barrio Nueve Julio, lo mismo en barrio Vista Alegre, centros comunitarios en todos lados que estamos haciendo, por supuesto, trabajando en conjunto con las comisiones vecinales, pero el ejecutivo siempre es el que pone la mayor parte del dinero, ¿no? Así que lamentablemente tenemos que replantear todas las obras de nuevo de acá a fin de año para poder llegar bien a fin de año, ¿no? ¿Y en recaudación el municipio cómo viene? Bien, Montecarlo tiene buena recaudación porque hemos hecho también un trabajo a conciencia, que hemos demostrado primero muchas obras, todo lo que se ha comprado para el parque vial lo hemos hecho al contado, siempre juntamos el dinero y adquiríamos ya sea camiones, máquinas viales, camionetas y también las obras. Entonces hemos un poco recuperado la confianza del contribuyente, por supuesto que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Ni las tasas, pero bueno, creemos que eso fue el gesto que nos permitió tener buena recaudación. Sabemos que ningún municipio vive solo de la recaudación, pero ayuda muchísimo. ¿Las cuentas las tienen todas ordenadas? ¿Cómo están con ellos? Totalmente, Montecarlo es un municipio que está saneado económicamente, no tenemos cuentas y tampoco hemos tomado nada a futuro, ¿no? Nosotros siempre, vuelvo a decir, hemos juntado el dinero y comprado o hecho la obra, ¿no? Esto nos permite de alguna manera llegar bien con los sueldos, con el aguinaldo. Montecarlo tiene el básico más alto de la provincia y eso cuesta sostener. También tenemos a todo el personal en blanco, que eso también es importante para cada una de las familias que están detrás de cada trabajador municipal, pero es un aporte importante del municipio, ¿no? Eso nos permite también hoy tener la confianza no solo del empleado municipal, sino también la confianza del municipio, ¿no?